Y es que el consistorio torrijeño quiere dar una oportunidad a los jóvenes recién titulados que buscan una empresa para iniciarse en el mundo laboral. Les vamos a dar la oportunidad de poder inscribir o registrar en su currículum vitae tres meses de experiencia. Y eso tiene un precio enorme, tiene un gran valor. Es verdad que son prácticas no remuneradas, pero es muy recomendable hoy en día a cualquier joven el que se enfrente a esa primera experiencia de entrevista laboral seria ya con una experiencia previa de trabajo. Nueve empresas interesadas en recibir trabajadores en prácticas con distintos perfiles, 15 horas de trabajo semanal durante un periodo de tres meses. Entre los requisitos, ser español, haber finalizado los estudios superiores, no disponer de experiencia laboral en la especialidad solicitada y ser demandante de empleo. Surgió esa inquietud de algunos jóvenes y bueno, pues le dimos forma, empezamos a darle forma y ha culminado hoy con unas bases yo creo que muy sencillas, pero yo creo que muy ajustadas a lo que pretendemos con esta actividad. Los jóvenes que realicen las prácticas en estas empresas estarán supervisados por un especialista y podrán poner en práctica sus conocimientos adquiridos en la carrera o en el ciclo superior. Una comisión de selección establecerá el orden de participación de los solicitantes asignando a cada uno de ellos la empresa concreta donde realizará las prácticas.